Bueno mi gente, vamos a jugar este juguito de Panda, a ver como nos va, el RAM esta de 26, el MEGA de 3000, el MEGOR de 388, MINI 18, vamos a jugar de 388, que queda este juguito, a ver como nos trata este juguito, algo va a salir ahí, vamos a ver, 5, 10, 13, 15, 16, 17, 30, 2, 4, 2, a ver, MINI, para 18, bien, vamos a llenarlo, otro MINI, lo vamos a llenar, 4 más, 4 más, Sálvanos lo que salga, bueno y se acabó, 30, 30, 77, 75, 79, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Siento que esta maquilita va a pagar No sé por qué Pero eso no me salía el 100 porque yo sentía que esta maquilita iba a pagar Algo me decía Vamos, vamos Vamos, vamos Hay que llenarla Necesitamos el mega Sálvanos Lo que caiga, sálvanos Bueno, ya estuvo ahí Tomás que la No cuenta Tampoco, tupo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. el maino el maino me lo tiró 3 más 3 más está subiendo para arriba esta masa no te enfríes máquina, no te enfríes vamos, tú puedes tirame ese gran tirame ese gran maquinita 10 pesitos tirame ese gran maquinita si puedes maquinita te enfriaste máquina ahí está de nuevo, nos sacamos otra vez ahora sí, son números un poquito más grandes también es nuevo llenémoslo 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 dame ese gran llenémoslo tirame algo ahí lo que caiga no quiere, no quiere un poquito mejor este número 75 80 pesitos 80 pesitos vamos a bajar otro los 2 pesitos oh my god y esta no tiene nada wow este número estaba más grande 2 pesitos vamos 2 ahí pago bien ahí pago bien ahí pago bien vean 63 dólares oh my god faltó uno ahí pago bien 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 vamos a ver un número más grande 8 wow así no, así se va rápido el dinero 4 4 faltaron 2 2 minis 4 y 10 minis 3 más vamos, vamos otra vez no sé si esta máquina pendejo gratis si con comparison temen 5 no es más m adiós cuándo Falta uno, siempre falta uno, siempre falta uno, vamos a ir, vamos. Vamos, ahí está. 40 1 ahora ya no quiere hasta los dos más Vamos, vamos No, no quiero Vamos a ver Por allá No, 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 no No, 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 no